Ya no vuelve a su pesebre, ni que el caballo no vuelve no Ya no relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra, que de repente se lo llevó Pobre mi caballo, cuánto he llorado cuando él murió Y fue en este mismo tiempo, ya van diez años, y ayer cumplió Cuando una terrible peste, en el potrero, no revoltó Parece que me llamaba, su pataleo me lo anunció Pobre mi caballo, cuánto he llorado cuando él murió De ahí me pico como flecha, pero en cuantito me le acerqué Me clavaba sus ojos, como diciendo, pura y usted Lanzaba unos mordiscones, pero el recuerdo sí se me dio Pobre mi caballo, cuánto he llorado cuando él murió Murió mi caballo, cuánto he llorado cuando él murió Murió mi caballo, vallo, que por las andes paseaba yo Para pasarle a mi chata, pegarle un grito y decirle adiós Parece que me llamaba, su pataleo me lo anunció No más la montura queda, como recuerdo que me dejó ¡Gracias! No más la montura queda, como recuerdo que me lo anunció Gracias por ver el video